Jorge Sanz tiene ya 750 en el marcador de este programa 100 y en esta siguiente prueba reviviremos con Jorge Sanz una excepcional aventura. En 15 preguntas daremos la vuelta al mundo siguiendo la ruta que realizaron entre 1519 y 1522 Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Bueno, si responde la primera pregunta sumará 100 con la segunda su marcador subirá a 300 y con la tercera a 500 a partir de ese momento deberá seguir dando respuestas correctas para mantener las ganancias. Ya sabe, en caso contrario el marcador baja a cero y de nuevo tiene que responder correctamente para conseguir puntos. Vamos allá Jorge, preparados. Y Elisenda con las preguntas. Aquí, a punto. Gran, gran aventura, sin duda. Magallanes, Elcano. Adelante, la primera pregunta. El 10 de agosto de 1519 la flota liderada por Magallanes salió de Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda donde permaneció un mes para continuar el habituallamiento y enrolamiento de las tripulaciones. Entonces, ¿cuántas naos formaban la flota inicial? Cinco. Correcto. Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. Vamos a por los 300 porque los 100 ya los tiene. Después de salir de Sanlúcar el 20 de septiembre, las cinco embarcaciones viajaron seis días seguidos hasta hacer la primera escala en las Canarias. ¿En qué isla? En Tenerife. Correcto. Vamos a por los 500. En las primeras jornadas del viaje, los roces de los capitanes españoles con Magallanes fueron constantes ya que este desobedeció las órdenes reales. ¿Qué hombre de confianza de Carlos I mostró más recelos hacia Magallanes? Juan de Cartagena. Correcto. Muy bien. Ya tiene los 500. A ver, a ver, atención. Ahora mantenerlos. Exacto. Muy bien esa respuesta. Juan de Cartagena. Ahí está demostrando que sabe, que sabe Jorge y gana. Seguimos. Llegamos a la cuarta. La expedición avanzó por la costa africana hasta Sierra Leona donde viraron con destino a Brasil. ¿Cuántos días tardaron las cinco naves en cruzar el océano Atlántico desde su salida de Tenerife? 60. No, 75 días fueron. Así que nos vamos a cero. La respuesta es incorrecta de Jorge. A ver, con la quinta, por los 100. A partir del río de la Plata hacia el sur, todo era territorio desconocido y las inclemencias meteorológicas no ayudaron. ¿En qué puerto argentino decidieron pasar el invierno de 1520 resguardándose del frío? En el de San Julián. Correcto, en el puerto de San Julián. En este punto, una de las embarcaciones fue enviada a explorar el sur, pero encalló estando anclada y la gran oscilación de la marea hizo que se perdiera. ¿Qué nave era? La Santiago. La Nao Santiago, correcto. Tras otra larga estancia de 53 días en Puerto Santa Cruz, la expedición empezó a adentrarse, sin saberlo, en el ansiado paso entre los dos océanos. ¿El descubrimiento de qué cabo les hizo pensar en esta posibilidad? ¿Era el cabo del Espíritu Santo? No es correcto, el cabo vírgenes. No ha conseguido ahora los 500, era la séptima pregunta, y el marcador ha vuelto a cero. Sí, sí. Tiene que conseguir los 500, Jorge. Es la vuelta al mundo de Magallanes y el Cano. Y llegó uno de los momentos decisivos, cruzar lo que posteriormente se llamaría el Estrecho de Magallanes. Las naves Concepción y San Antonio fueron en avanzadilla, pero esta última no se reincorporó con el resto de la expedición. ¿Qué hizo la Nao San Antonio? Pues se dio la vuelta y volvió a España. Correcto, eso es lo que hizo. Las tres naves restantes consiguieron llegar al Océano Pacífico el 28 de noviembre de 1520 y empezaron una larga travesía hasta encontrar tierra firme. Tres meses y medio más tarde llegaron a Guam. ¿Qué nombre le dieron los tripulantes de la expedición a esta isla? La isla de los ladrones. Pues sí, imagínese qué debía pasar en Guam. Vamos a por los 500, Jorge. En las Filipinas, los guerreros indios de Mactán sorprendieron a la expedición. Allí Fernando de Magallanes murió mientras defendía la retirada de sus hombres. ¿Qué militar español asumió en septiembre de 1521 la Capitanía General y el mando de la Nao Trinidad? ¿De López Carvalho? No es correcto. Gonzalo Gómez de Espinosa. Lo siento, Jorge. Marcador a cero y estamos ya en la undécima. ¡Ánimo! Tras partir de Brunei, Juan Sebastián Elcano fue nombrado capitán de la Nao Victoria y se convertiría en el gran héroe de esta gesta. Su plan principal fue buscar las Islas Molucas para cargar los barcos de especias y volver a España. ¿Recuerda, Jorge, cuál fue la primera especie que cargaron en el puerto de Tidore? Clavo. ¡Correcto! ¡Clavo! Elcano demostró una audacia extraordinaria. Navegó hacia el oeste evitando las rutas portuguesas y decidió cruzar el paralelo 40 donde fue recibido por grandes vientos y corrientes contrarias. ¿Cómo se denomina a esta temible franja? La de los monzones. No es correcto. 40 rugientes es como se llama. Estamos en la décimo tercera. Venga, que solo quedan tres. Jorge, tres respuestas correctas. ¡Vamos! A ver. Tras cruzar el Cabo de Buena Esperanza, el 19 de mayo de 1522, la Victoria volvió a navegar las aguas del Océano Atlántico. Para evitar los vientos alisios, sabiamente, el Cano decide coger la ruta llamada Volta do Mar y cruzar un archipiélago antes de avistar las Canarias. ¿Cuál? Las Azores. Correcto. Las Islas Azores. Vamos a por los 300. Al fin, el 6 de septiembre de 1522, la expedición comandada por Juan Sebastián el Cano llega con una nave parcialmente desarbolada a Sanlúcar de Barrameda. Los sanluqueños se sorprenden cuando el Cano les cuenta que eran los supervivientes de la Armada de Magallanes y que habían dado la vuelta al mundo. ¿Cuántos hombres desembarcaron? A ver, eran 18 de los que partieron de la expedición inicial y aparte llevaban a tres indígenas de las Molucas con ellos. Pues 300 puntos vale esa respuesta y vamos a ver si conseguimos los 500. Orgullosos de su gesta, los supervivientes quisieron llegar hasta Sevilla. Lo hicieron el 8 de septiembre de 1522, donde cumplieron una promesa con la Virgen. ¿Recuerda conocer que hicieron nada más desembarcar? ¿Recuerda este dato? Pues creo que se descalzaron y fueron descalzos hasta la iglesia, la basílica de Nuestra Señora de la Victoria en Triana, en Sevilla. Correcto. Ir en procesión hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria en el barrio de Triana. Por tanto, ha batallado bien y ha dado la vuelta al marcador. No al mundo, pero sí al marcador. 500. Gracias. 500. Felicidades, Jorge. Muy bien con esta prueba, con esta gran aventura que hemos recordado a través de las preguntas. Magallanes, Elcano. 500 puntos en el marcador del centenario Jorge Sanz.